Bienvenido nuevamente aquí al estudio. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Pues yo estoy muy bien, gracias. Y la que se va, pero para no volver, no como el personal del ayuntamiento, es la iMac Pro. La iMac Pro, que decíamos hace un año más o menos. No, en diciembre de 2017. Sí. Qué rápido pasa el tiempo. Ay, qué rápido. Eh, presentaron esta supercomputadora, que sí tenía una tarjeta de video muy grande, tenía mucha memoria RAM, tenía muchas cualidades. Lo que yo podía percibir en aquel momento es que era demasiado poder para estar prácticamente encapsulado en un espacio tan pequeño. Y la verdad es que las iMacs no tienen el mejor sistema de enfriamiento. Entonces, eventualmente, lo que empezó a pasar es que se calentaban mucho, porque quien compra una computadora en aquel entonces de 117 mil pesos, hoy 140 mil. Qué bárbaro. Pues la compra para editar videos, para hacer renders, para trabajos pesados que hacen que el equipo se caliente. Y bueno, pues se empezaron a calentar las compus, entre otras fallas que tuvieron. Pero lo que fue así como que la gota que derramó el vaso fue que el Apple Service Toolkit, o sea, un software de diagnóstico de Apple, era exclusivo de las tiendas de Apple y sus reparadores certificados. Entonces, era prácticamente imposible reparar esta computadora, aunque la falla era, pues, ocasionada por la misma arquitectura de la computadora. Ahora, si te pasaba eso dentro de un año, no tenías problema, porque tenías garantía y sí las atendieron. Pero si te pasaba después del año, pues, prácticamente tenías una computadora de más de 100 mil pesos que ya no podías reparar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que el Internet hizo, se encargó de que esto se divulgara y los usuarios o los clientes se abstuvieron de comprarla y como no se vendió, pues, por eso la retiran del mercado. ¿Y los que ya la compraron? Pues, suerte. 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 ¿Qué pasa? Digo, ¿sí te están dando servicio en Apple para estos equipos? Para estos equipos, si tienes el Apple Care, puedes extender la garantía. Sí. Hasta ayer no había ningún programa especial de reparación. La inversión es fuerte. Sí. O sea, pues, es una computadora. Te digo, hoy de 139 mil pesos. ¡Qué bárbaro! Que al final, este, pues, el que la compra es porque es fiel a Apple y porque le gusta mucho su manera de operar, porque realmente con 100 mil pesos te armas una isla de edición mil veces más poderosa que eso. Pero bueno, cada quien. Bueno, pues, ni hablar. No todo es éxito para Apple. El desarrollo de estos productos, pues, no siempre resulta lo que se cree, ¿no? Porque hay una inversión muy fuerte detrás de todo esto. Sí, sí. Sacar la computadora no fue nada más que se les ocurrió de un día para otro. No, y cuántas produces a nivel mundial, ¿no? No se vendió como se esperaba, ¿no? No, actualmente las tienen ahí y están en stock hasta agotar existencias. ¿Por qué? Pues, por lo único que quitas un producto del mercado, porque no se vendió. Sí. Entonces, pues... Oye, por cierto, dabas un dato ahí sobre la reparación de computadoras. Tú eres líder en esto de Sinaloa. Es la realidad de lo más confiable. Algo leí que en tu columna que aumentó en el año de la pandemia, la reparación de equipos de cómputo. Fíjate que, sí, cuando empezó la pandemia, pues, como todos los negocios, yo también me puse a temblar. Y la reparación de computadoras aumentó drásticamente, un 35%. ¿Por qué? Pues, porque de la noche a la mañana... Las clases. En las casas necesitaban dos o tres computadoras, porque tienen dos o tres niños que tenían que tomar clases a la misma hora. Y, pues, bueno, eso hizo que aumentara la... La computadora viejita que tenías por ahí, que no la usabas, pues, la tuviste que actualizar, en fin. Sí, la tuvieron que reparar porque... Inclusive no había compus ni en las tiendas de computadoras. Yo, en aquel entonces, grabé un video. Ya no había, se agotaron. Y como China estaba cerrado, que es donde se fabrican, bueno, fue la tormenta perfecta. Fue un caos. Sí. Y las computadoras, digo, accesibles, a precio accesible, que pudieran comprar las familias, ¿no? Esas compus se acabaron. Entonces, tuvieron que reparar las que ya tenían. Y eso se convirtió, o se tradujo, en que hubo un aumento del 35% en la reparación de computadoras, lo cual, pues, para mí fue muy bueno. Y la reparación de celulares se redujo un 40%. ¿Y eso por qué? Pues, porque la gente ya no salía tanto a la calle, entonces el celular, por lo regular, se te rompe en la calle. Andas en la calle cuando andas en movimiento. Sí, sí. Y como las personas ya estábamos más en casa, pues, se redujo drásticamente la reparación de celulares, pero aumentó la de computadoras. Y ahorita ahí la llevamos. Ya se están normalizando un poquito las cosas. La pandemia no se ha ido. Las vacunas, pues, hay poquitas, desgraciadamente. Sí, hombre, sí. Y las pocas que hay se les echan a perder. Vamos a hablar de esto en la mesa de análisis. Sí. Ya tendremos algunos comentarios sobre esto. Bien, pues, no te vayas sin el WhatsApp, porque aquí, si hay algo que reparar, si hay alguna opinión, usted le puede enviar un mensaje a Juan de Ávila a su WhatsApp y seguramente le va a sacar del apuro. Si es computadora, si es tablet, si es celular. ¿Cuál es tu WhatsApp, Juan? 66-77-96-77-19. Ahí me pueden contactar. Ya saben que si le llaman hoy, le dicen, te escuchamos en Luz Noticias, no le va a cobrar la asesoría. Totalmente gratis. Es gratis. Se tarda a veces en contestar. Bastante. A veces bastante, pero le contesta. Entonces, 66-77-96-77-19. Ahí está. Ahí estoy a sus órdenes. Es Juan de Ávila. Muchas gracias, Juan. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Gracias. Y gracias por esta tarjeta que nos trajiste aquí. Vieras cómo me han hecho guerrilla, porque la puse en mis estados y en Instagram y me dijeron que si era mi detente y que si era mi escapulario y que si no sé qué. Sí. Es una tarjetita que, ya hablaré de ella después, pues se supone que es como. Antivirus. Antivirus. Si sirve, probablemente. Alguien te vio en redes y me dice, ¿qué trae Juan colgando en el cuello? ¿Será el gafete de su empresa o qué? No, no. No, no, no. Pues no parece gafete. Es mi tarjetita antivirus. Es tu protección. Mi detente antivirus. Detente. Puede ser. Mira, no me estorba traerlo colgado, entonces prefiero. ¿Y esto de, pero de qué es o qué? Pues mira, lo malo es que las instrucciones vienen absolutamente en japonés y yo el japonés nada más lo domino al 50%. Entonces, no, no. Lo escucho perfectamente, pero no entiendo nada. Eso es el 50% del video. Si fuera mandarín todavía, ¿verdad? Pero sí, japonés no. Pero japonés no. Bueno, pues a ver qué pasa con eso. Gracias, Juan. Muchas gracias, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Vamos a una pausa, regresaremos con los... Gracias, Juan.